Música Se ha creado un grupo multidisciplinario conjunto con el municipio en donde hoy a las 5 de la tarde daremos inicio a un operativo especial para evitar el robo a escuelas. Esto tendrá que ver en coordinación con padres de familia, tendrá que ver con comités ciudadanos, vecinos de las escuelas, autoridades del municipio, por supuesto que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Tenemos muy clara la instrucción del señor gobernador de que apoyemos en este tema y la coordinación creo que va a funcionar bien. Ya se ha hablado con... Perdón, Fiscalía está desarrollando un papel muy importante en esto porque es quien nos está dando información precisa de las personas sobre con quien se va a actuar en este operativo. Ya se ha hablado con los vecinos y cuál ha sido la recepción a este... Bien, la gente ha estado participando bien, ya están integrados algunos comités en este sentido, yo creo que el interés de casi todos es en ese sentido. Yo creo que está. Gracias. 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 Gracias.